Kate. Escuchamos informe policial brindado por el subcomisario Alexis Slusar, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a la ciudadanía en general, bueno, los hechos de estas últimas horas, entonces en esta dirección de zona, y yendo rápidamente al marco operativo que se lleva a cabo en forma rutinaria con las distintas unidades partícipes en este caso, como resultado treinta y tres personas aprendidas por distintas infracciones al código de falta de otros hechos ilícitos, y el secuestro de veintinueve de motocicletas de distintas filitradas. En lo que respecta a accidentes de tránsito, la misma línea semanal, en este caso dos hechos de carácter leve, no hubo que lamentarles llenados de gravedad por fortuna, tres se han registrado en las últimas horas. Y pasando rápidamente a lo que refiere a hechos ilícitos y procedimientos policiales, el más destacado en este caso surgió el día de ayer a las diecinueve, en el cual personal policial toma conocimiento en inmediación de la Ruta Nacional 16, la pasarela situada en Barrio Primero de Mayo, un masculino estaría con intenciones de quitarse la vida, rápidamente arriban a gritos uniformados, la división patrulla preventiva en primera instancia con apoyo también de la división como y comisaría jurisdiccional, en este caso pueden observar en la escena a un masculino mayor edad, el mismo en la parte más alta situado de esta pasarela, es así que el mismo en un extremo de cuerda tendría sobre su cuello, enlazado su cuello, tanto que el segundo extremo sujeto a una parte fija de esta pasarela, amenazando con saltar al vacío, obviamente atentando contra su vida. Rápidamente, personal policial utilizando técnicas de mediación, en este caso, como así también de distracción, a la vez, de manera sorpresiva, pudo reducir o pudo sujetar al mismo antes de que se termine arrojándolo para intentar atentar contra su vida, obviamente propuesto a disposición de la justicia, la magistratura también ordenó intervención, en este caso de salud mental, como así también médico policial, en este caso hizo el examen correspondiente, obviamente, y posteriormente se determinó también que en fecha veintiocho del mes anterior del corriente año, el mismo habría tenido un episodio similar, en el cual ya había intentado atentar contra su vida, en este caso en inmediaciones de el barrio nuevo, donde fue arribado personal policial en su entonces, y también impidió este suceso, obviamente, la licencia se puso en conocimiento a la magistratura interviniente. Bueno, que continuando, perdón, con estos hechos ilícitos también, el día de hoy en hora de la madrugada, mediaciones de el barrio Belgrano, personal policial, procede a la presión de dos masculinos con intenciones ilícitas que se desplazaban en la motocicleta, 110 centímetros cúbicos, los mismos, puestos obviamente a disposición de la justicia también, por el secuestro de este rodado que se desplazaba, en momentos anteriores se encontrarían en inmediaciones en dicho barrio con intenciones ilícitas, conforme a los manifestados por vecinos de la zona. También el día de ayer en avenida 1, en este caso entre 12 y 14, del barrio La Madrid, personal de la división, con proceder a la presión de dos masculinos, de los cuales, posteriormente, uno de estos presentaba pedido de aprehensión en causa de supuesto hurto y supuesto robo. También, en inmediaciones de el barrio Ex Aeroclub, personal de comisaría sexta, también en control de motor vehicular e identificación de personas, procede a la aprehensión ilícitas masculino, mayor edad del mismo. También presentaba pedido de aprehensión por causas antes de supuesto hurto, en este sentido, pues, obviamente, a disposición de la justicia. También se toma a conocimiento el día de ayer en inmediaciones del barrio Ex Aeroclub, también allí un masculino denuncia a su hijo, en este caso de 15 años de edad, menor, el mismo que había sustraído varias pertenencias de su domicilio, como así también de otros familiares, dando como dato, en este caso, un domicilio en el cual había comercializado un lavarropas en el automático. Es así que rápidamente acudió a los funcionarios policiales a la mantienen entrevista con una mujer de 32 años, que nace, entrega en forma voluntaria de lavarropas a fines de evitar inconvenientes legales. Posteriormente, restituido, obviamente, su propietario, tanto que el de menor de 15 años de edad fue aprendido por los funcionarios policiales. También, en inmediaciones del barrio San Cayetano, una mujer de 26 años de edad denunció a sus concubinos de 26 años de misma edad, en este caso, manifestando que ahora, 13 aproximadamente, se había hecho presente en un domicilio de una amiga en la cual se encontraba almorzando, había irrumpido y ha ingresado al mismo sí, autorización alguna por parte de su compañera, y la había agredido físicamente a la misma, es por ello que lo realizo el escrito en el cual se procede a la aprehensión de este sujeto, y se lo puedo llamar también a disposición de la justicia. También, personal de la división investigaciones respecto a esta denuncia de desaparición de persona, Mariela Huichón, que estaba siendo buscada de 39 años de edad misma, había sido hallada, en este caso, analizada por personal de la división investigaciones, no tengo mayores detalles respecto, simplemente que fue hallada misma y reunida con sus familiares. Tanto que las rutas, por lo pronto, en este caso, se encuentran liberadas y personas a la vera de la ruta en inmediaciones de la localidad de Quitilipi, como así también aquí en Ruta Nacional 95, en inmediaciones o cercanía de calle 33 o avenida 33 y Ruta Nacional 95, allí también personas a la vera de la ruta, personal policial presente allí en ambos lugares, en este caso, de forma o de manera pacífica, por lo pronto, y se diagraman obviamente los operativos para este día viernes restantes y ya lo que sería el próximo fin de semana de elecciones, en este caso, ¿no? Eso sería todo. ¿Se acuerdan con el accidente ocurrido en las 113 viviendas de empleado municipal? El accidente ocurrió el día de ayer, a las 20, a las 19, 30, toma conocimiento personal policial, calle 20 y 23 del barrio 713, involucrado, como usted mencionaba, uno de los partícipes, una motocicleta 110 centímetros cúbicos, guiada por un joven de 26 años de edad, en tanto que este trabajador o recolector de residuo, el segundo partícipe como peatón, obviamente, se encontraba cumpliendo su labor de 31 años en el artimal, no recuerdo para el mismo el cuerpo investido por esta motocicleta, posteriormente, trasladó al nosocombio, al mismo le diagnosticaron traumatismo o lesiones de carácter y debe en este caso, en tanto que quien lleva la motocicleta manifestó no estar lesionado, se hicieron, obviamente, se llevaron a cabo tareas periciales también allí en el lugar, no, luego de ser atendido, este trabajador fue dado de alta inmediatamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Estas personas que usted menciona que están a la vera de la ruta, en cercanías de 95 y 33, ¿es un grupo social que tendría intenciones de tomar algún terreno por casualidad? No, 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 porque sea, que sea, esa es la intención, vuelvo a repetir, vuelvo a pronto a la vera de la ruta, no más, y ya estaremos ampliando posteriormente, puede pasar sin terreno. Porque en esa cercanía están los terrenos frangones, que ya fueron el fin de semana, bueno, sufrieron un intento de toma. Puedo repetir, por lo pronto, no tengo conocimiento de que tenga relación en virtud de ellos, y así fueron, realmente lo estaré muy informando. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, hasta allí parte el informe policial, mirado por el subcomisario Alexis Luzar al respecto de lo que estuvo pasando en estas últimas 24 horas. Bueno, finalmente, Jorgelina, hablando de policiales, mientras te vas retirando del lugar, ¿no? Se pudo dar con el prófugo de la causa Frankovich. Sí, así es el último que quedaba por ser capturado, digamos, en el cual, bueno, habían varios a la hora de la noche, varios portales, algunos que coincidían y otros que no, en donde fue capturado, digamos, algunos apuntaban Pampa al infierno y otros Castelli, pero fue capturado anoche, a las últimas horas. Bueno, ¿qué te parece si nos quedamos con la palabra de el comisario Darío Romero, que habló cuando... No, 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 no